Nosotros, porque a veces yo digo, ay, yo soy la más hermosa, que soy linda, divina, entonces me dice, ay, no, y no sé qué, que tenés arrugas, que este, lo otro, y lo otro, te doy un consejo, ajá, deselo viejo, deselo, te doy un consejo, a ver si para comenzar, anda dermatóloga, cama, eso, espinillas, es que se te ha manchado, no, la verdad que tiene bastante cama, o si te ha descuidado, la luna no va, dios, mangan, toma las pastillas, gorda, Dios no me toma las pastillas, no te olvida, gorda, siempre, El mar te va a andar más mejor, porque le van a dar la medicina, más mejor, no, mejor, sería el lunes, hija, por eso, es que yo le quiero decir que ahorita tienen más de chaleña a la cara, pero el mar te va a venir más mejor, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, más porque te van a echar la limpieza, Más mejor, menos peor, vas, o sea, vas a vivir mejor de la cara, porque el cuerpo negra siempre, las nalgas no podemos hacer nada, ya, ¿qué es esta vieja? Ay, ¿de qué me sirve toda aguada? Toca de la suya, toca de la suya, Es tuya de la chambre, La juventud es de la vejez, Vamos bien, viejo, porque fíjense que fuimos al molino, Hacía patita, hicimos todo, ¿Sabes que me estaba poniendo quejas? Ajá, ¿de qué dijo? Todo ese montón de brutas me dijeron, La patita me dijo, yo no sé, Ajá, Pati, Se llevaron el maíz, Pero, ¿qué crees? Los frijoles no los llevaron, Y llevaron nada, Ay, es verdad, El chicharrón y todo, Ah, sí, yo le dije, Ah, sí, yo le dije, Sí, es verdad, No sé, Eso allá están, Ya en el guajal, Pero los que estaban en el ases, ¿O para que estaban aquí? Los que estaban aquí, Se estaban en el guajal, Por eso, Pero los sacamos, Y allá los dejamos, Porque los del chicharrón ahorita, Acaban de llorar, Pues si no también, Pues los del chicharrón todos, Pues sí, Porque bravos dijeron, Se llevaron todos los chicharrón, Pero ellos estaban haciendo el fresco, Pero nunca le dijeron que le llevaron, Oye, ama, Pero ya va haciendo el cambio, No, La una, La una, Ya, viejo, No, No, Además los hombres ahorita no, Con las pupusas, Venga, Este es su vuelto, Este es su vuelto, Ah, Pues este es su premio, Hombre, A ver, A ver, 1, 2, 3, 4, 85 dólares de premio, Con el que gana el primero, ¿Cuántos premios van a haber, Pero no se llama a ver, Pero yo creo que es un máximo, Pero como aquí puede que colabore, Coco, Los que no, Los que no aguanten, Los que no aguanten, Y los que no, A ver, A ver, A ver, Las indicaciones a las que van a hacer, Las pupus locas, Las pupus pizza, Vale, Los vamos a hacer por, Por medida, O sea, Que si le vamos a poner, Como que una libra de masa, Vamos a pesarla, Y todos las van a llevar, Una libra de masa, Exacto, Si le van a poner, 4 onzas de frijoles, Todas van a llevar, 4 onzas de frijoles, Y si van a poner, 4 onzas de queso, 4 onzas de queso, Y así sucesivamente, Todo, Una, 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 Ahí está, Chiquita, Cama tiendina, Ahí está, Arriba, Se pesa, O sea, Ustedes vean, Si 16 onzas es mucha masa, Entonces le ponemos menos, 10 onzas de masa, Y 34, Vamos a hacer la prueba, Vamos a hacer la prueba por una, Cuando ya tenga un ingrediente, Nos avisa, Y ahí vamos a empezar a hacer las pruebas, Y si por ejemplo, Como va a estar muy difícil, Hacerla así con la mano, Porque va a quedar así, Es mentira, Entonces tenemos que ver, Como hacemos una capa abajo, Le echamos los ingredientes, Y después le unimos otra capa, A mí me explicaron, Que esa cosa, Que yo hice una rueda, Que ahí se deja aceite en la plancha, Y se va tocando la plancha, Y entonces ahí se hace grande, Y que si terminan así, Pues lo podían medir así, O no se vea la cosa, ¿Una? ¿Una? Ah, Pero, Pero, Y ahora la pregunta es, ¿Cómo le vas a dar vueltas? Solo se da la vuelta así, No, ¿Se mete en un lado? No, ¿Otra? Debo poner como, Una bolsa abajo de esa cosa, Para volcarla, O sea, Para allá al cocinar, O con dos espacios, Pero, No, O sea, Rellenarla, Ponerla en la bolsa, Rellenar todo lo que vamos a poner encima, Ya cerrando legamos, Y ya solamente darle vuelta, ¿Está tomando? A la, A la, A la cocina, Pero no, Entonces, Ajá, Ya vamos a ver como hacemos, Porque vamos a hacer unos cuantos experimentos, Pero lo otro también, Es que le recomiendo que la masa, La de ustedes la dejen aguadita, Porque si la dejan dura, Se va a quebrar cuando le quieran dar vueltas, Mejor aguadita, Que sea flexible para poderla, Fácil, De tan aguadita, Pero también aguadita, Cuenta viejo, Así como la pupusa rica que hacen allá, En San Salvador, Ni idea, Yo pensaba que la masa es más aguada, Y con, No sé, Así como está despacio, La metemos, Y rápido, Con dos espátulas, Con dos espátulas, Va a ser complicado, Dale vuelta viejo, Va a ser complicado, Va a ser complicado, ¿Verdad? Y después da vuelta, Una cosita, ¿Todo? 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 Pero solo cuatro bolsitas, ¿Todo? Pero cuando estaba solicitando tres, Entonces, De la bolsa, Es que se pica, Se pica, Claro hija, Claro, Pero es que va a ser, ¿Vamos a ser pupusa, Mejor la agarra la gente? Sí, Porque van a ser, Quiero ver, ¿Cuántos hombres son? ¿Vos son hombres? Como diez hombres, Y si son tres pupusas por hombre, Tienen que tener treinta pupusas, ¿Vale? Ahí está, Yo no sé a lo que iban, Pero ustedes ya sabían, Estuvimos preguntando, A ver, ¿Qué dijiste? Lo que vos dijiste es, Él dijo que nosotros tanteamos, Y yo le preguntemos, Le preguntemos, Pero la vida es tan fácil, Ahí todavía en el mega está abierto, Que sí, Yo especial, Aunque hoy es domingo, En ese momento me fui para el super, Entonces cuando... Hoy es domingo cama, Ya cerraron, Ya cerraron, Ya cerraron, Ya cerraron, Dice, Ya cerraron, Dice, 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 Eso puede servir, Pero el día que está completo, Sí, Podría servir, Pero el día que está completo, Pueden usar dos, Está buena entera, Hay que buscarla, Donde la Carmencita, Venden queso especial, Del bueno, Allá en el cabracho, Allá en el cabracho, Sí, Allí venden, Por el diablo, Porque ya es tarde, Aunque no lo crean, Ya es tarde, La una de la tarde, No estamos haciendo ingredientes, Todos, 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 No tienen miedo, Dejen mole con todo, Claro, Vamos, Ok, Mira, Fíjate que por el momento, No he comido nada orgánico, O sea, Que se diga, Comida así, 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 Como frijolitos, O cosas así, Sino que, Desayunaste bastante, Fíjate que, No, No más pancitos, Y los pancitos, Como que, Para mantenerte un poquito, ¿Verdad? Ay, Qué linda, Entonces, Por ahorita, Viejo, No más puro líquido, Hace ejercicio, ¿Qué? Eso es lo que yo voy a ponerme a hacer, Para, Para tener, No he comido todo el día, No, Es que hoy no vamos a comer, Imagínate que era, Era una pupusa y media, Pero ahora son tres, Es que son tres, Para, Para ganar, Es para que no pagues el premio, Sapir, ¿Y usted está dispuesto a comerse las tres? Sí, Yo me la como, Pobre, Solitaria, Mira, Ahorita anda aquí adentro, Así, 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 Como andan preocupadas, Por hacer las pupusas, Que son treinta pupusonas, Sí, Son, Sí, Son cholas, Ay, Esto se va a poner buenísimo, Yo confío en ustedes, Si no lo queremos pagar, Voy a hacer ejercicio yo, Para estar así, Es que lo que nos queremos es payar, Y la pupusa y el curtido y todo, Ajá, Y el fresco, El fresco de un tono, ¿Quieres pasadas de fresco? No, Bicho va a estar, Va a estar bueno, Tico, Tico, ¿Qué hora pediste ayer? Ayer llegué, Como a las cinco de la tarde, Allá, De la zona rosa, Allá, Allá, Uy, Ya que chévere, Tico, Sí, Mira, Pero no me van robando una, Una colonia, En Nicaragua, ¿Cómo? Una colonia, Un perfume, Un revolución, Ajá, Así como se ha robado, Llego yo, Porque, Había que bajar los, Los bultos, Bueno, Los bolsones, Para pasarlos por la máquina, ¿Verdad? La maleta, Y entonces bajo yo la maleta, Y veo yo que está abierta, Y está el cargador así, Salido y todo, Claro, No sé, Y ahora que llegué a revisar, ¿Usted la sacaron? Desapareció, De suerte que solo eso, Te quitaron, Ay, No, Y compré dos, Una cara, Y una más o menos, La más o menos iba ahí, La cara yo la llevaba a mi bulto, Por lo menos, Ah, Eso fue que no, Pero si no, Era una prueba que les pusiste, Ahí cayeron, Está fregado, Voy a reclamarles, Sí, Vamos a ver las bichas, Cómo van, Gordillo, Hacer la fucusa, Es un arco, Gordo, Gordo va a entrar a la competición, No puedo comer unas cuatro buchas, Otra vez vino el gordo, Como que, Es que te la trae con usted, Como que él me paga la comida, No, Dice, Dice el sapo, Cuando vio la moto, Dice, Hoy sí vino el gordo, Y ha sentido el olor a pupusas, No, Es que vos no sabés la cosa como es, A mí me dijeron, Van a ver pupusas, Van a ver chile, Antes que terminar, Se ve, Gordillo, Vamos a ir con todo, No tiene que andar en la jugada, Cuando hay comida, Ahí hay que andar, ¿Cuáles le tocaron este pollo, Verdad? 10 coros, Ok, ¿Cómo va? Vamos bien, Ahorita lo que voy a hacer, Es limpiar el pollo, Ok, Lavarlo bien, Para las personas que lo saben, También se puede limpiar, Lavarlo con limón, ¿Con limón? Porque el limón le quita el chiquillo, Y si no tiene limón, También se puede hacer con sal, Ajá, Entonces ahorita lo estoy partiendo, Para luego ponerlo a cocer, Y este, Y ya luego, Después de cocer, Lo vamos a echar, Este, Cebolla, Ajo, Sal, Este, Orea, No, Que quede rico, Para cocerlo, Y después de eso, Vamos a desilachar todo, Y luego lo vamos a sofreír, Para luego, Este, Ya, Releverlo con, Con otro ingrediente, Que sería queso, Si lo quieren, Vaya así, Y el limón se lo,